Hola, en esta conferencia, vamos a registrar la entrada de ajuste relacionada con el seguro, vamos a registrar la transacción aquí arriba en el lado izquierdo y luego publicarla en el balance de prueba en el lado derecho. El saldo de prueba está en el formato de activos en pasivos verdes en naranja, luego tenemos la sección de patrimonio en azul claro y el estado de resultados. Incluyendo los ingresos y gastos en el azul más oscuro, comenzaremos simplemente identificando las cuentas que se verán afectadas y luego hablaremos sobre por qué se verán afectadas. Para que sepamos que tenemos las entradas de ajuste, recuerde que las entradas de ajuste deben mantenerse separadas en su cabeza en que tienen las mismas características de tener débitos y créditos en al menos dos cuentas afectadas. Sin embargo, también son todos al final del periodo de tiempo, ya sea al final del mes o al final del año, vamos a decir el final del año 1231, en este caso, y todos tienen una cuenta de balance en términos del saldo de prueba, es decir, una cuenta por encima de la cuenta de capital de los propietarios y una cuenta de resultados. Al menos eso significa las cuentas por debajo de los ingresos y gastos de la cuenta de capital. Si sabemos eso, y miramos el balance de prueba, podemos determinar qué cuentas se verán afectadas, incluso si realmente no sabemos lo que está pasando, por ejemplo, estamos hablando de un gasto de seguro. Y si miramos por encima de esta línea azul para algo relacionado con el seguro, podemos ver qué tal el seguro prepagó que se parece a una de las cuentas que estarán en nuestra entrada de ajuste. ¿Qué tal una cuenta relacionada con el seguro en el estado de resultados en el área azul oscuro? ¿Qué hay de los gastos del seguro? Podemos ver que esas dos cuentas serán las que se incluirán en las entradas del diario. Incluso si realmente no sabemos lo que está pasando, incluso podemos saber en qué dirección van solo por el hecho de que se trata de un gasto de seguro de cuenta de resultados. Y las cuentas de la cuenta de resultados solo van en una dirección, suben, los gastos suben con débitos, por lo tanto, vamos a tener que debitar los gastos del seguro. Así que sabemos que vamos a debitar el gasto del seguro, es posible que aún no sepamos la cantidad que vamos a debitar, pero sabemos que ese va a ser el débito. Y por lo tanto, si esta es la otra cuenta, entonces debe ser la cuenta que acreditaremos con solo saber que estamos registrando una entrada de ajuste. Podemos hacer todo ese trabajo sin saber realmente por qué estamos haciendo todo ese trabajo. Ahora hablemos de por qué estamos haciendo todo ese trabajo. ¿Qué es el seguro prepagó? ¿Cómo llegaron allí? El seguro prepagado significa que cuando compramos el seguro, aún no lo hemos consumido. Por definición, cuando compramos el seguro, no lo hemos consumido. No hay tal cosa como tener un accidente automovilístico y luego comprar un seguro para cubrir el accidente automovilístico en el que nos metimos ahora. Lo que sucede es, es que el seguro nos va a cubrir en el futuro, no significa necesariamente que tengamos que consumir el seguro en términos de usarlo, no necesitamos tener un accidente. Para usar el seguro, estamos usando el seguro cuando el seguro nos ha cubierto por un periodo de tiempo específico, nos estamos protegiendo contra el riesgo ya que el seguro nos protege contra el riesgo. Ese es el periodo de tiempo en el que debemos gastarlo. Ese es el periodo de tiempo que se ha consumido. Por lo tanto, podemos decirle a nuestro departamento de contabilidad, hey, departamento de contabilidad, cada vez que pague por el seguro, en lugar de débito de gastos de seguro y acredite efectivo. Queremos que debite el seguro prepagó y el crédito en efectivo para que podamos planificar al final del mes o al final del año, ajustándolo para nuestros estados financieros a lo que sea que sea el devengo. A partir de ese periodo de tiempo, lo que significa que vamos a averiguar cuánto ha expirado. ¿Y cuánto deberíamos registrar como gasto? ¿Y cuánto debería incluirse también y seguir estando en el balance general como un seguro de prepagó de activos, cómo lo haríamos? ¿Miraríamos la póliza de seguro, miraríamos las pólizas de seguro, cuánto se pagó y cuál será el periodo de tiempo que se cubrió y calcule la proporción de en términos de cuánto sigue siendo un activo prepagó a partir de la fecha límite 1.231 en este caso, y cuánto no lo es? En este caso, estamos diciendo que la determinación cuando hicimos este cálculo es que a partir de fin de año, todavía deberíamos tener 4.000. En seguros prepagados. Tenga cuidado con el seguro porque podríamos haber redactado eso de cualquier manera. La pregunta podría decir que todavía deberíamos tener 4.000 en seguro prepagó, o podría decir que 4.000 hectáreas expirado, y por lo tanto deberíamos gastarlo. Es un poco más difícil de calcular. Así que la mayoría de los problemas a menudo dicen que lo que va a ser todavía como un activo, porque entonces tenemos que averiguar el cálculo, tenemos que decir que tenemos que reducir estos 12.000 a 4.000. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a tomar la cantidad que está en los libros en este momento 12.000 seguro prepagado. Determinamos a partir de nuestro cálculo que hay 4.000 que aún no se consumen al final de la fecha límite 1.231. En este caso, restamos eso y luego tenemos un ajuste de 8.000. Lo que significa que 1.000 debe reducirse según nuestro cálculo de 8.000 para llevar a los 4.000, la cantidad que determinamos aún no había expirado a partir de la fecha límite, así que hagamos esa transacción. Ahora vamos a decir bien, ahora sabemos que el número va a ser 8.000 para débito a gastos de seguro y crédito a seguro prepagó. Si publicamos eso, entonces vamos a decir que el gasto del seguro será debitado por 8.000 elevando el saldo a 8 que no era un seguro prepagó tiene 12.000. Estamos haciendo lo contrario a que acreditarlo reduciendo el saldo a 4.000 coincidiendo con la cantidad que calculamos debería ser el cálculo basado en nuestro análisis de la póliza y lo que ha expirado y lo que aún no ha expirado. Los activos luego están bajando porque el seguro prepagó es un activo y bajó los pasivos, no pasó nada y la sección de capital ha bajado. ¿Por qué? Porque el gasto aumentó, lo que redujo los ingresos netos, lo que reduce toda la sección de capital. Si observamos los ingresos netos, podemos ver que tuvimos ingresos netos antes de 89.9 ingresos publicitarios menos gastos, ganancias de crédito, luego debitamos por 8.000, lo que redujo el rebote a 81.984 ingresos netos. Gracias. Gracias. Gracias.